Hola a todos, cuando se habla de la conquista de América se suele contar una historia en la cual pobres e inocentes aborígenes fueron masacrados por europeos, en especial malvados españoles, que tomaron sus tierras, las tierras que les pertenecían, y destruyeron la cultura originaria. En parte hay razón en esto, pero también me pareció bueno contar un poco el cuadro completo y no solamente una parte del cuadro, cuando vemos la historia de la humanidad, vemos que en realidad la mayor parte de la historia se trata de eso, de robo, de saqueo, de destrucción de culturas y cosas por el estilo. Lo que pasa es que la conquista de América es presentado como una especie, hoy en día con esto del correctismo político y del progresismo, como una especie de anécdota histórica única en la cual las otras situaciones no existieron o no importan, es como un fenómeno raro en la cual los europeos son totalmente malvados, roban, saquean, y en realidad cuando vemos la historia tanto del continente americano como del mundo, pasó siempre esto, no es una rareza histórica. Espero que el video les resulte interesante, se va a hablar un poco de historia, de arqueología, y bueno, nada, sin dar más vueltas, arranquemos. La historia de la conquista de América es en general relatada como una historia de robos, violaciones, saqueos y destrucción causada por los europeos, mientras que a su vez se presenta a los pueblos indígenas como los verdaderos dueños de la tierra. Por lo tanto, los euro descendientes no tendrían derecho a vivir en América o deben pagar sus culpas por algo que hicieron sus ancestros o gente de la misma etnia que habitó antes que ellos. Estas culpas se deben pagar ya sea con vergüenza, compensaciones o abrir las fronteras de sus países mayoritariamente euro descendientes a los descendientes de los verdaderos habitantes, aunque bueno, estos supuestos verdaderos habitantes tengan ancestros que nunca hayan pisado esos países o regiones. Lo cierto es que hay evidencias de que antes de la conquista y luego de la misma, las relaciones entre los pueblos precolombinos también tuvieron episodios de conquistas, guerras y robos. Por ejemplo, los arqueólogos en 1950 descubrieron en Crow Creek, Dakota del Sur, Estados Unidos, evidencias de una masacre por el enfrentamiento entre dos pueblos nativos, posiblemente ocurrida en el año 1300. Los investigadores descubrieron enterrados en una fosa los cuerpos de al menos 486 personas, hombres, mujeres y niños de la tribu Aricara, un pueblo de agricultores. La mayoría de los cuerpos fueron desmembrados, desollados y hasta se cortaron las lenguas de los mismos antes de ser sepultados. A otros también les cortaron la cabeza. Las evidencias indicarían que fue una gran guerra por tierras cultivables, ya que otros grupos irrumpieron en la zona y causaron la competencia por la tierra. El poblado de los Aricara estaba rodeado por muros de protección, lo que indica que necesitaban protección y que los ataques eran algo habitual en la zona. También se ha descubierto en Utah, en un lugar llamado Caverna 7, cinco docenas de cuerpos con rastros de violencia tales como cráneos aplastados, restos de armas alojados en los cuerpos como cuchillos de obsidiana y también miembros aplastados durante el momento de la muerte. Los análisis de radiocarbono indican que murieron en el siglo I después de Cristo y las evidencias apuntan a que son parte de alguna guerra interna extendida dentro de la misma cultura a la que pertenecían. En Sudamérica se tiene testimonios sobre tribus enfrentadas por territorios y recursos y hasta migraciones de naciones enteras. Se sabe que pueblos como los Comechingones y los Sanavirones de Córdoba, Argentina, solían tener conflictos bélicos por el territorio y los primeros eran un pueblo bastante organizado para la guerra. Otros pueblos indígenas también fueron imperialistas y entraron en guerras o sometieron diversas formas a otros pueblos vecinos como lo hicieron los incas o los aztecas. Estos últimos en particular impresionaron a los españoles por sus sacrificios rituales sangrientos a miembros de otras tribus sometidas y hasta existía el canibalismo dentro de ellos. Estos relatos de los conquistadores españoles están respaldados por evidencia arqueológica. Este panorama hace entendible que varias tribus indígenas se unieran a los españoles contra el dominio azteca o el dominio inca. Más adelante en el tiempo, los países expansionistas como Estados Unidos o Argentina tuvieron enfrentamientos con pueblos indígenas guerreros. Es común que solamente se cuente la parte en la que Julio Roca con el ejército argentino conquistaron la Patagonia y provocaron un genocidio, pero poco se habla de los ataques de los indígenas contra el naciente Estado argentino. En general, los ataques provenían de la etnia mapuche que cruzaban desde Chile. También había alianzas con tribus locales para atacar masivamente en los famosos malones, donde se saqueaban estancias, pueblos, se robaba ganado y mujeres y niños criollos, que eran tomados como esclavos o esposas de lujo. Algunos de los malones más famosos fueron. En 1820, la destrucción del pueblo de Salto, donde 2.000 indígenas bajo el mando de los caciques Yanquetrus y Ancafilú, junto al ex jefe de gobierno de Chile, José Miguel Ángel Carrera, y cientos de hombres no indígenas se unieron para destruir el fuerte de Salto del pueblo y saquearlo. En 1823, 5.000 ranqueles, pampas y tehuelches atacaron coordinadamente el pueblo de Chascomús, el sur de Santa Fe, Luján, Tandil y lograron robar 120.000 cabezas de ganado, que luego fueron recuperadas. El Malón Grande empezó a fines de 1875, en la que 3.500 y hasta 5.000 guerreros indígenas liderados por Namuncurá, indios pampas, ranqueles y hasta lanceros chilenos azotaron las localidades de Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Tapalqué, Juárez y Alvear. Se llevaron al menos 500 cautivos y 300.000 cabezas de ganado. Se dice que solamente en el pueblo de Azul dejaron 400 muertos a su paso. Como vemos, la historia de quién es el dueño de la tierra en realidad se torna confusa cuando vemos que en América las tierras fueron pasando de manos entre distintas etnias por guerras o conquistas. Si vemos la historia fuera del continente americano, pasa exactamente lo mismo. Los Ainú fueron casi exterminados por los actuales japoneses. Los turcos tomaron Anatolia de los pueblos que antes habitaban ahí, contándose numerosas colonias griegas. Los árabes se expandieron desde su península por toda África del Norte, estableciendo el Islam y eliminando casi todas las costumbres locales y el cristianismo que era muy común en la zona. Además de las numerosas invasiones asiáticas que sufrieron los europeos por parte de potencias asiáticas desde la época de la Grecia antigua. Hasta hace pocos siglos, los mismos europeos también fueron esclavizados. Se sabe que los otomanos tenían un importante tráfico de esclavos blancos cristianos, los cuales eran secuestrados de ciudades y pueblos costeros desde el Mediterráneo o lugares tan lejanos como los Países Bajos. Y este tráfico duró hasta el siglo XVIII. Dentro del continente americano hay muchos movimientos políticos y partidos y que reivindican todo el tiempo esto, ¿no? Del indigenismo, de que todos los problemas que vivimos es por culpa de la conquista de América, porque se robaron el oro, porque se robaron la plata, porque destruyeron las culturas. Y lo cierto es que sí, que tienen razón un poco en eso, pero también es una forma como de trasladar la culpa. Es lo mismo que pasa en algunos países como Venezuela, como pasó en Argentina hasta hace unos años, donde todo era la culpa de Estados Unidos. A ver, no quiero decir que Estados Unidos no interfiera en la política interna de otros países, sino que muchas veces se utiliza ese argumento para tapar la propia incompetencia y la corrupción. Cuando un partido o un partido que gobierna tiene que levantar un hospital y se roban la plata del hospital, lo inauguran a medio terminar, no fue Estados Unidos el que se llevó la plata, fueron ellos. Es una forma de transferir la culpa a otro y lavarse las manos, porque en general la pobreza, hoy en día la pobreza no pasa por tener oro, por tener plata, sino que pasa por producir, por dar valor agregado a lo que se tiene. Por ejemplo, en lugar de exportar minerales, exportar, no sé, acero. En lugar de exportar soja, exportar alimento ya terminado para alimentar ganado, por ejemplo. Pero lo que se hace es como transferir la culpa siempre a otro, a Estados Unidos, a la conquista, qué sé yo, para seguir justificando lo que está pasando, la falta de eficiencia, la falta de transparencia, la corrupción. Y si vamos al caso, todos robamos la tierra en la que vivimos. Nosotros masacramos a los homínidos primitivos. A ver, ¿dónde hay un Neandertal ahora? ¿Dónde hay un Homo Avis? No existe más, porque les robamos la tierra donde vivían. Entonces, bueno, vamos a inmolarnos todos, porque bueno, tenemos la culpa de que hace, no sé, 50.000, 60.000 años matamos a todos los Neandertal. En fin, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y comentar a ver qué les pareció. Siempre leo las opiniones que dejan. Así que bueno, muchas gracias por haber estado hasta acá y nos estamos viendo la próxima. Saludos.